En el término quería hacer una pequeña saludad en relación a algunos compañeros que no están de acuerdo porque yo suelo acudir a estas exposiciones a lo que es, digamos, lo que marcan las estadísticas decía que yo suelo echar mano al público y lo hago porque justamente doy clase en esta facultad y una de las materias que tenemos es estadística y metodología de la ciencia de investigación que es lo que en alguna medida le da cierto rigor científico a lo que uno se quiere aferrar, digamos, como tesis, como teoría. Dicho esto, creo que tenemos que pasar a algo que yo ya venía anunciando y no es porque yo sea el horario de dejo, sino porque Macri tocó insistentemente el tema cuando habla de palos en la rueda y esto apunta a algo que no es casualidad que sea insistente que es la flexibilización laboral. La flexibilización laboral ya la padecimos y fue conocida como la ley Banerco pero resulta que ahora Macri justamente está colocando la lupa en lo que significa, digamos, el ausentismo que afecta a la producción. Yo les quiero decir que el ausentismo representa nada más que el 0,66% de las inasistencias. Cosa que, como es costumbre, el relato macrista siempre deja de lado para tratar de imponer algún tipo de idea para instalar en la sociedad y después luego llevarla a la práctica a través de lo que va a ser la ley de flexibilización laboral. Otro tema que creo que es preocupante es la cuestión de lo que llamaba Nicolás Casulo llamaba fraccionalización de la protesta. Es decir, la protesta fraccionada lo que hace es incurrir en una espiral de saturación que luego se va disipando a través del tiempo. Creo que acá tenemos que, de una vez por todas, tratar todas las organizaciones de base, insistir o presionar para que, de una vez por todas, se vaya a un paro general con movilización general. Es decir, con la participación de la totalidad de todas las fuerzas sociales que tienen que converger en una sola protesta porque, si no, de lo contrario, los esfuerzos se disipan. El otro tema es, fui invitado, por eso no estuve, como decía Diana, acá no se toma asistencia, pero en la última asamblea falté porque me invitaron a dar una charla en la agrupación Caburecha en Mar del Plata. Y una de las inquietudes que se planteaban es que me pidieron que hiciera un análisis de las ciencias sociales de mi trabajo, de por qué se había llegado a esta situación y de por qué en el doctor Victorado había decidido acompañar con el voto lo que yo dije que era colocar en la urna el certificado de defunción para llegar a este status quo que es una realidad palpable y que estamos soportando todos. Yo, aparte de haber hecho un análisis mucho más profundo, yo quisiera referirme nada más a una sola cosa. Creo que acá se produjo una psicosis colectiva en la cual la gente interpretó de que las conquistas sociales estaban internalizadas, formaban parte del cuerpo social, por lo tanto ya la tenían incorporada, entonces cambiemos, era ir por más. Y en realidad fuimos por menos. Esa es la realidad. No voy a hacer otras consideraciones, también toqué algunos aspectos que tenían que ver con lo que mi compañero y amigo Ricardo Foster manifestó en alguna charla, que es el tema de la atracción que tiene hacia ciertos sectores de la sociedad que son atraídos subyugados por los ricos y famosos y que eso lo lleva también a decidir un voto. Pero no voy a profundizar en esto porque si no va a ser largo y me quería dedicar a otras cosas. Hay un tema que está latente y que es la cuestión de la renovación. En un partido que es el Partido Justicialista y que llama poderosamente la atención que de repente prendemos la televisión y vemos que en realidad en la asistencia al Partido Justicialista prácticamente fue copada por el Frente Renovado. Entonces la pregunta es a dónde se conduce este tipo de cosas y se trata más que nada de una lucha intestina en la cual lo que se pretende es tratar de ascender a través de realizaciones personales y no colectivas. Esto ya lo vimos el tema de la renovación, lo vimos con la famosa renovación en la cual estaba grosso, en la famosa renovación estaba cajero, estaba de la sota y finalmente estaba Menem. Se perdió las internas, cajero contra Menem y no dejaron a Menem de regalo. Y así no fue. También fue el tema, se quiso en una época, que hicieron el peronismo sin Perón y así le fue. Ahora tienen el peronismo sin Cristina, así les va a ir. Y siempre fue. Esta es la realidad, compañeros. Yo creo que acá, si es necesario ir por afuera, iremos por afuera y si no, que vayan a una interna y ahí se decidirá quién va a ser el que realmente va a conducir los destinos del justicialismo porque realmente no tienen candidato. Tienen un caballo de madera y como dijo un compañero, nosotros tenemos a nuestra querida yegua y vamos a ir contra los caballos de madera. Quiero terminar de cerrar porque siempre me piden que sea breve y creo que siempre me extiende un poco más. Y quiero cerrar con una frase ya que evoqué a Nicolás Casulo respecto al presionamiento de la protesta. Quería referirme a un amigo de Nicolás Casulo, un intelectual peronista, E. Perón, que dijo que los movimientos de masa nunca mueren y siempre van a estar latentes. Y los movimientos de masa nunca mueren porque son la esencia de la sociedad misma. Gracias, compañeros. Gracias.